Muy buenas noches, bienvenidos a la información del deporte. En diálogo hoy con las noticias, Enrique Bengo Echea, director de Indeporte, mostró su inconformidad por la demora en la instalación de la nueva pista atlética. Además, dejó entrever que el distrito le ha dado la espalda al nuevo gimnasio de boxeo y al coliseo cubierto Humberto Perea. Indeporte se sumó al reclamo de los atletas. En cuanto a la pista atlética, en el cual la gobernación del Atlántico hizo un aporte de mil millones de pesos, es hora que en este momento tengamos ya definido una fecha de entrega. Según su director, no hay razones de peso para dilatar más la instalación de la pista atlética. Personalmente e institucionalmente no vemos razones por las cuales se sigue retrasando la entrega de la pista y desde ya le hemos solicitado que se agilice la entrega de la misma. Al tiempo solicitó por pedido de coldeportes, celeridad en los estudios para la remodelación del coliseo y exigió la entrega de un lote para el nuevo gimnasio de boxeo. Y este jueves volverá el boxeo al coliseo Elías Chewin de Barranquilla, con 11 combates profesionales del más alto nivel. Será muy probablemente la despedida de Jonathan Romero de Colombia. Va a ser muy difícil que tanto Jonathan como Daulis o Darley Pérez puedan pelear aquí en Colombia. Con el contrato que se firmó con estas firmas norteamericanas, ellos van a tener mucha actividad en la televisión. El Momo es consciente del nuevo paso que dará en su carrera y frente a un gran boxeador como lo es Crisábalos. Muy contento con esa oportunidad que se me está dando. Esa pelea la han pedido mucho en los medios internacionales. Antes, Romero combatirá en la velada de este jueves organizada por Cuadrilátero, en la que habrán 10 combates profesionales más, incluyendo el duelo entre William Urina y Davis Pérez. Dos noches espectaculares ha tenido Mike Napoli, el receptor del equipo de Texas. Ayer batió un doble tremendo y dejó a los Rangers a una victoria de conquistar su primera serie mundial. En un cruce al mejor de 7 partidos, mañana el sexto y crucial juego se estará disputando en el Busch Stadium. Los Cardenales del San Luis teniendo como duelo desde el montículo a Colby Lewis por el equipo de Texas y a Jimmy García por los Cardenales. De jugarse un séptimo partido, Matt Harrison y Kai Losh serán los abridores. ¡Gracias!